Bueno, mi amor, que tengas un lindo día y recuerda, tienes que ser siempre la número uno en tu clase, ¿de acuerdo? Sí, abuelita. Adelante. ¡Nelly! ¡Hola! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no! ¡Quita tus asquerosas manos de encima de mi nieta! Pero señora, yo soy su mejor. ¡Ay, por favor! ¿Ahorita no queremos comprar tus cochinadas de dulces? Pero abuelita, ella es mi mejor amiga, va a mi salón. ¡Ay, mi amor, eso es imposible! Esta escuela es de las más prestigiadas de este país. Es imposible que una niña con ese color pudiera entrar en esta escuela. Claro que no. Acá está. ¡Ay, mi amor! ¿Dónde estabas? Te he dicho que no te alejes de mí. Ay, perdón, mami. Es que vi a Joan y le quise dar los dulces que le compré. Hola, buenos días. Soy Josuani, la mamá de Nelly. Me da mucho gusto por fin conocerla. No sabe mi hija cómo me habla de su mejor amiga, Joan. Entonces, eso es cierto. Una niña como la suya va en esta escuela. ¿A qué se refiere? Por favor, eso es imposible. Solo vea a mi nieta, blanca como la nieve. Sin embargo, su hija, con ese color, creo que es imposible que sea igual que nosotros. Mi amor, se te va a hacer tarde. Entra a tu salón, con Joan. Yo me voy a quedar aquí, platicando con la señora. Está bien, mami. Bye. Bye. Vamos, tío. Adiós, abuelita. Adiós, hija. Que tengas bonito día. ¿Cómo se le ocurre hablar así en frente de las niñas? Mi hija no es diferente a los demás. Ah, claro que lo es. Solo ve a su alrededor. Hay pura gente fina. Tú sí pareces gente fina. Pero lo más seguro es que te has de ver juntado con un hombre, no sé, de esos corrientes, de los barrios más bajos. ¿Todavía se atreve a meter a mi esposo en esto? Ya me imagino. Su esposo ha de ser un hombre albañil. ¿O no? Mejor aún, ha de ser de esos que piden limosna arriba de los camiones. Igual que su hija vendiendo dulces. Casi viejas. ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡Una salva que me está agrediendo! ¡Ayúdenme! Señora, yo sé lo que estás haciendo. ¡Deténgase! ¿Señora? Esta mujer no merece ese título. ¡Es una salvaje! Le dije que no se me quiera con mi familia. Por favor, guarden la compostura. Miren que estamos afuera de la escuela. ¿Este es el ejemplo que le quieren dar a los niños? Pues vea, vea nada más lo que hace esta gentusa. Es para que lo corran inmediatamente. Señora Patti, usted tiene que saber que la señora... No, no, Paulina. No es necesario. Lo que le digas no hará que cambie esta señora. Lo ve, maestra. O la corren o yo misma voy a la dirección para que lo hagan inmediatamente. Esto no se puede quedar así. Advertidos están. Ay, señora. ¡Johan! ¡Johan, espera, por favor! ¿Ya no has dicho nada en el camino? Todavía no me has platicado si ya la maestra entregó los personajes de la obra de teatro. Bueno, aunque claro, tú serás la estrella principal. ¡Johan! ¿Qué es? Yo... Yo no seré Blancanieves, abuelita. ¿Qué? Pero... ¿Por qué? Será Nelly. Ella también es muy bonita. Yo seré un lindo conejito. Ir a cambiarme. Espera, ¡Johan! ¿Esa india Blancanieves? ¿Pero qué le pasa a la maestra? ¿Se habrá vuelto loca o qué? No. No puedo permitir eso. Que mi nieta no sea la estrella principal. Pero mañana me van a escuchar. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Disculpe, quisiera hacer una cita para el día de mañana con la directora. Hola, mi amor. ¿Y tu papá? Me dijo que te dijera que tenía trabajo y que llegara más tarde. ¿Y a ti cómo te fue? Bien, seré Blancanieves. ¡Ay, muchas felicidades, mi amor! ¿Pero qué te pasa? ¿No estás contenta? Es que creo que no debo de ser Blancanieves. ¿Y por qué no? Por mi color de piel. La abuelita de Joan tiene razón. Soy diferente a los demás niños. Creo que no pertenezco ahí. Soy fea. A ver, ¿tú crees que tu papá es feo? No, él es muy guapo. ¿Ya ves? No importa nuestro color de piel. Todos somos iguales. Todos tenemos una naricita, dos ojitos, una boquita, una cinturita. Así que nunca vuelvas a pensar mal de ti, ¿eh? Porque eres hermosa y vas a ser la mejor Blancanieves. Gracias, mami. No dejaré que esa señora lastime a mi hija. Mañana me va a escuchar. Ay, señora Pati. Buenos días. Con usted quería hablar. ¿Qué? ¿Vienes a presumirme que tu hija le quitó el protagónico a mi nieta? No entiendo por qué se comporta así. Mi hija también puede ser una princesa y ser lo que ella quiera. Además, las niñas se llevan muy bien. Pues yo me voy a encargar de que mi Joan se fije muy bien con quien se junta y que sepa quién está debajo de nosotros. Y que esta escuela sepa el gran error que cometió al aceptar a Gentusa como ustedes. Ya verás. ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué estás haciendo? ¡Dejen de hacer eso! ¡Que va a asustar a los niños! ¿Qué está pasando aquí? ¡Otra vez ustedes dos! ¿Qué pasa? Señoras, la escuela ya no va a permitir este tipo de actitudes, por favor. ¡Ay, no viste! ¡Ella me agredió! ¡Se me echó encima! ¡Ay, Dios mío! Además, mi Joan me acaba de decir que Nelly la ha estado molestando. ¿Qué? No, no, no. A ver, eso son mentiras. Mi hija no haría algo así. Basta. El director está esperando a la señora Patty en su oficina. Es tiempo de que aclaremos toda esta situación. Bueno, hasta que por fin alguien con cordura y sobre todo de la alta sociedad va a poner cartas en el asunto. acompáñenme, por favor. Y me recoges mis cosas. ¿Puedo creer que llegara esto? Todo lo que sea necesario con tal de que mi nieta no se roce con gente como tu hija. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy... Ay, discúlpeme. A mí me pudieras traer, por favor, un cafecito con dos de canderel. Bueno, y un toquecito de vainilla. ¿Perdón? Ay, pero apúrate. Porque no quiero que interrumpes cuando llegue la directora. ¿Lo ves? Para eso sirven los prietitos. Solamente para servir. Para eso nacieron. Igualito que tu hija. O bueno, tal vez pueda ser una sirvienta. Ya deje de meter a mi hija en esto. Pues no lo haré. Voy a hacer todo lo que sea necesario. Y cuando llegue la directora le voy a decir que tú y tu hija son unas salvajes y que las corran porque lo único que hacen es ensuciar esta escuela. A ver, señora. A ver, ¿tú no te has largado? ¡Vete! Señor director, aquí tiene los papeles que me solicito. Gracias, Pablo. ¿Cómo? ¿Señor director? Así es. Ay, no. ¿Sí? ¿Qué no era directora blanquita? No, no, no. Soy el director y el fundador de este colegio. Entonces usted sí es el fund... Ay, no. De verdad, señor director, quiero pedirle una disculpa. Esto que usted escuchó solamente es un malentendido. ¿Y qué parte? ¿Los comentarios racistas que está haciendo o las mentiras sobre mi hija? ¿Cómo dijo su hija? O sea... Ay, no. No, 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 no. No puede ser. Qué bueno que llegaste, amor. Esta señora no ha dejado de insultar a Nelly. Esto no puede ser. Es un sueño. No, no. Más bien es una pesadilla. Pero no voy a permitir que mi nieta siga en esta escuela. Soy una verdadera porquería. No vamos a estar ni un minuto más aquí. ¡Ay, qué asco! Nos vamos inmediatamente de esta escuela. Yo no quiero irme, abuela. Nelly es mi mejor amiga y nadie me va a separar de ella. No voy a permitir que te juntes con gente que no son como nosotras. Mi mamá me dijo que todos somos personas. No importa que seamos diferentes, todos valemos lo mismo. A mí no me importa si Nelly no es el mismo color que yo. Aparte, ella fue la única niña que estuvo conmigo cuando mi mamá falleció. ¡Los demás niños se burlaban de mí! ¿Cómo? ¿Te molestaron? Mi amor, ¿pero por qué nunca me dijiste nada? Siempre me decías que todo marchaba bien. Los demás niños eran muy malos. Yo me quedé con ella, no la podía dejar sola. Si no quieres a mis amigos, ya no te quiero volver a ver. No, no, mi amor. Entonces, ¿ella te ayudó? Sí. Y deberías de pedirle perdón a ella y a sus papás. De verdad, una disculpa. Lo que pasa es que a mí me educaron diferente. Nelly, no está bien hablarle así a los demás. Si no les pides perdón, ya no quiero verte otra vez. Nelly, de verdad, discúlpame. Sé que te dije cosas muy feas y eres una buena niña. Ha sido un ángel para mí, Joan. ¿Crees que podrás perdonarme? La perdono, señora. Sé que hay algo en su corazón que la hace ser así. Y también quiero pedirle una disculpa a ustedes. Pero desde que mi hija falleció las cosas se pusieron muy duras para mí. Y el hombre que ocasionó su accidente... No, señora, no tiene que decirlo. Sabemos que pasó por una situación muy fuerte y usted solo buscó algo o alguien con quien sacar su coraje, pero no hay problema. Mi hija tiene razón. Tienen heridas muy grandes. Su corazón se vuelve malo. Pero yo sé que usted no lo es. Gracias. Acepten mis disculpas, por favor. Entonces ¿sí podemos ser amigas? ¡Claro! las mejores amigas. Gracias.